Dos hombres que raptaron a una mujer en el municipio de Arenoso y que fueron interceptados cuando intentaban entrar a Santo Domingo explican que solo querían conseguir el número de teléfono de un hijo de la víctima. Los detenidos son los hermanos Rafael Sterling y Johnny Melenciano Marte, oriundos del municipio de Baní, quienes raptaron o también raptaron en una yipeta a la nombrada Leonora Sánchez Rojas. Estábamos citando el número de teléfono de su hijo a la señora. ¿Si o no le debes dinero? No sé a quién le debe dinero, pero simplemente le queríamos el número del hijo. Simplemente no le hicimos daño, la doña está en buenas condiciones, no la amenazamos, ni la amarramos ni nada. ¿Y tú qué lo tenías que decir, joven? Yo la verdad no sabía nada de esto, a mí me subieron en carro porque yo viajaba y no sabía nada de nada de verdad. ¿Ustedes nunca le metetan a la doña? No, nunca, nunca. Tanto los detenidos como el vehículo en el que se desplazaban. Una yipeta marca Ford Explorer, color verde, se encuentra en el Comando Regional Nordeste de la Policía Nacional para ser puestos a disposición del Ministerio Público.